El tráfico muy intenso se está generando esta tarde sobre la carretera Colima, para los que vienen circulando de la zona de San Agustín con rumbo hacia el puente Solectrón o hacia el centro de Guadalajara. El tráfico se debe a un choque entre dos automóviles, una camioneta en color rojo, misma que perdió el control, se subió a la cola de Caimán y se atravesó todos los carriles, impactando un automóvil fiesta en color plata. La camioneta, lamentablemente los dos conductores de los dos automóviles resultaron lesionados, de la camioneta un masculino, mismo que está siendo atendido por paramédicos de Tlaxomulco, y del automóvil particular una femenina que presentó un golpe en el pecho y también está siendo atendida por personal de servicios médicos municipales de Tlaxomulco. En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Movilidad auxiliando el tráfico, sin embargo está muy cargado, le recomendamos paciencia y mucha precaución. Recuerde, utilice el sitio nombre de seguridad para tráfico ZMK-Reporto Armando Villarreal.